Yo soy un hombre librepensante, como persona que siempre he creído en la democracia y en que todos seamos ciudadanos de primera, a mí me parece que tarde o temprano este país tendrá que entender que hay gente diferente a nosotros, deben de tener los mismos derechos que tenemos cualquiera. Yo me uno a la causa de que el día de mañana hombres y mujeres puedan decidir sobre qué relación quieren tener con hombres o con mujeres. Entonces, en este caso, yo defiendo la lucha de las minorías, siempre he sido muy respetuoso de los derechos de las minorías y que debemos de estar todos protegidos por la ley y por la Constitución.